El año 2018 fue un año de sorpresas inigualables de parte de Dios. Empezamos el año con todo, creyendo como siempre y buscando hacerlo todo para su gloria. En los medios de comunicación, Dios nos desafió a creer. No solo continuamos con los artículos en el diario La Nación y con las prédicas por la RPC, sino que también volvimos a la TV con Sálvese Quien Quiera por la RCC, el programa que por muchos años fue un sello para nosotros y que tantas satisfacciones nos dio. El crecimiento no quedó ahí. No solo continuamos con nuestro programa FEPráctica como cada jueves por Radio Bedira, sino que también empezamos un nuevo programa en la misma radio llamada Fundamentos. El primer programa de apologética del Paraguay, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Galle, junto a un gran y preparado equipo no solo de Más Que Vencedores, sino también de varias otras instituciones e iglesias que apoyaron el proyecto. Estar en las redes sociales y el internet hoy en día ya no es una opción. Más Que Vencedores marca presencia allí, impactando con la palabra de Dios a miles. El crecimiento en los medios digitales es realmente esperanzador e impresionante. Miles de personas en Paraguay y en el extranjero son alcanzadas a través de las publicaciones y transmisiones de los servicios y otras actividades que realiza la iglesia. Estamos creciendo y lo seguiremos haciendo. La capacitación y el estudio de la palabra siempre fue y será una prioridad en MQB. Este año tuvimos la incorporación de nuevos maestros, doblando el número de quienes enseñan la palabra y más de 300 alumnos se recibieron en diferentes niveles dentro de los programas de estudio que ofrecemos en la Escuela Bíblica. Para acompañar el crecimiento tan rápido que la iglesia estaba experimentando, se abrieron nuevos grupos hogareños en diferentes puntos de Asunción y Gran Asunción, donde también el crecimiento de líderes y personas que asisten en ellos fue impresionante, más del doble de lo que fue en el 2017. Los retiros son esenciales. Hemos pasado unos fines de semana donde la presencia de Dios ha sido palpable y donde fuimos muy bendecidos. Cientos de hombres, mujeres y matrimonios en diferentes fechas del año, apartando un tiempo con Dios y los hermanos para aprender de Él y compartir con los demás, fortaleciendo su fe. Cada primer martes del mes, las mujeres tuvieron su espacio con los encuentros de mujeres. Servicios especiales llenos de la palabra y coinonía. Mensajes para ellas y por ellas de parte de Dios. La futura generación, para más que vencedores, son el presente. Los niños tienen un lugar muy especial en todo lo que hacemos. En el 2018, incorporamos nuevos profesores que cuidan y enseñan la palabra de Dios a cada uno de los cientos de niños que asisten cada servicio en MQB. El número crece cada semana y eso nos alegra, ya que la palabra de Dios dice que dejemos que los niños vayan a Él y que no se los impidamos. Los chicos y chicas de 13 a 17 años tuvieron su servicio especial, discipulados, consejerías, salidas y actividades donde se les fortaleció su identidad en Dios y el valor que tienen como seres humanos, haciéndoles saber que sus vidas importan y mucho. Con los jóvenes seguimos creciendo, activándolos en su llamado y al servicio a la obra del Señor. Realizamos varios retiros y campamentos donde la manifestación y el estudio de la palabra de Dios trajeron libertad y esperanza a todos. Sin olvidar nuestro gran evento anual, Libres para Adorar, donde cada año se consolida a los jóvenes y más personas llegan a escuchar por primera vez la palabra de Dios. Este año estuvo marcado por eventos que realmente impactaron, no solo la iglesia, sino que trascendieron las fronteras de la misma. Eventos especiales como el de Semana Santa y Navidad, donde los miembros de MQB compartieron su talento glorificando a Dios a través del arte. Así también tuvimos el evento denominado Amigos de Verdad, donde tuvimos la presencia del ex arquero y capitán de la selección paraguaya de fútbol, Justo Villar, donde compartió un poderoso testimonio con un templo lleno que también fue transmitido por las redes sociales y tuvo mucha repercusión a nivel país a través de la prensa. ¡Actívate! Ayudar y servir al prójimo es una ordenanza divina. En MQB no estamos ajenos a eso. Y a través de Actívate estamos ayudando socialmente varias zonas y personas con un increíble y capacitado equipo de voluntarios, comprometidos con un alcance impresionante en hogares de ancianos, asistencia a niños en situación de riesgo y vulnerabilidad y bendiciendo a muchísimas personas con esperanza y amor. Hemos podido compartir víveres, ropa, alimentos, asistencia médica y apoyar a los niños mediante un refuerzo escolar. La Fundación Huellas de Amor se ha consolidado y levantado ayudando a tantas personas, acogiendo a niños huérfanos en situaciones difíciles y delicadas en hogares de familias cristianas. Dios abre corazones y estos han abierto su hogar. Hemos llevado libertad espiritual a los cautivos a través de los diferentes ministerios como Perseverantes, para dependientes y familiares de adictos a todo tipo de drogas lícitas e ilícitas. Ministerio de Esperanza, para personas adultas que sufrieron abuso en su niñez. Consejerías y el Ministerio de Cárceles. Bautismos. Muchas personas pasaron este año por las aguas bautimales, cumpliendo así el mandamiento y ejemplo de Cristo. Estamos muy gozosos por las decisiones tomadas por tantas personas que han decidido identificarse con Él. Dios nos sorprendió con un crecimiento exponencial. Iniciamos el año con dos servicios los domingos, pero ante los llenos absolutos tuvimos que habilitar una sala con transmisión en paralelo en pantalla gigante, que luego también terminó llenándose. De esta manera, Dios nos estaba llevando a tener el tercer servicio los domingos en abril. Y dos meses después, tuvimos que abrir un cuarto servicio los días domingo para cubrir la cantidad de asistentes. Más que vencedores, estaba y está pasando por un avivamiento. De tener dos servicios los domingos, ahora tenemos cuatro servicios, a las 9, a las 11, 17 y 19 horas. Continuando siempre a la par con los servicios de los miércoles y sábados. Pero una de las cosas más importantes que ocurrió en el 2018, es que Dios nos llamó a ensanchar la tienda, y de esta manera nos desafía a crecer más. Adquirimos, por la gracia de Dios, y la ayuda de todos los que asisten a más que vencedores, el terreno de 1.210 metros cuadrados lindante con el templo. Fue un desafío gigante, pero Dios proveyó de todo. Nos sorprendió como siempre, desafiándonos aún a mucho más. MQB crece. Es más real que nunca.